CESIF quiere estar contigo en este 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Mereces un sindicato que te acompañe, que apueste por ti y los tuyos, que crean los servicios públicos y su valor, que contribuya a la defensa de los intereses de todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, y que siempre esté contigo. En CESIF tienes la palabra.